¿Y a ti qué te pasa, Paulina? Tuve una discusión con tu mamá, porque a mí no me parece que... ¿Cómo te atreves a insultar a mi madre llamándola a la ladrona, eh? No, 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 yo no dije eso. ¿No le dijiste que nosotros te quitamos la herencia de tus abuelos, infeliz desgraciada? Esa herencia era para Sofía y no puedo creer que me estés faltando el respeto así. Falta el respeto en el que tú me has hecho durante todos estos años al negarte a darme un hijo varón. ¿Quién te crees que eres, eh? Eso se acabó aquí. Ahora sí vas a saber quién manda aquí. No, 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 no. De aquí no te mueves. Felipe, no, por favor. ¡Cállate! Felipe, no, por favor. No, Felipe, por favor. No, Felipe. ¡Cállate!